En la UAN estamos comprometidos con la alta calidad y su proceso de renovación de la acreditación institucional para la sede de Bogotá. Por eso hablaremos de cuatro fortalezas correspondientes al factor número dos relacionado con gobierno y transparencia. La institución ha logrado y procura mantener un marco normativo y políticas institucionales acorde con la realidad del mundo global y también de las tendencias de la educación superior. También lleva a que la actualización se haga de forma permanente, de una forma transparente y eficiente. El gobierno institucional es estable y se ajusta al marco filosófico de la estructura organizacional de la Universidad de Antonio Nariño. La UAN está organizada jerárquicamente de forma tal que se ha consolidado para que dé rendición de cuentas periódicas en el marco del buen gobierno y logre una operación clara, estable y permanente en el marco de las acciones de mejora continua y por supuesto en los aspectos misionales, visionales y los objetivos como institución en el marco también de un compromiso institucional hacia un plan institucional de desarrollo. La forma en la que está estructurada la universidad, su gobierno institucional y por supuesto las unidades académicas y administrativas se articulan como un todo consolidando que esta estructura pueda cumplir con el funcionamiento de la universidad en el marco de las funciones sustantivas como de la gestión de procesos, siendo coadyuvantes y consolidando también los logros y metas propuestas dentro de los objetivos de la institución en el marco misional de la universidad. Los invitamos a seguir vinculados en el proceso para la renovación de la acreditación de la sede de Bogotá consolidando la cultura de calidad encaminada hacia la excelencia de todos. Los invitamos a todos ustedes a que sigan vinculados en los procesos de autoevaluación de nuestra sede de Bogotá con fines de renovación de acreditación institucional. Estaremos llamándolos y convocándolos a diferentes actividades porque eso hace que nuestra cultura de calidad sea parte de todos. Estaremos llamándolos y convocándolos a diferentes actividades.